Música Invocación al amor envolvente infinito, presente en la actividad de todos los seres de luz. Oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, te adoramos con todo el corazón y el alma, dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Reconocemos tu actividad divina y omnisciente, obedeciendo en todo instante a esa gran luz. Oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Oh tu poderosa y divina presencia, oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, Señor, te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Oh tu poderosa y divina presencia, oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, Señor, te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Oh tu poderosa y divina presencia, oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, Señor, te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares. Reconocemos tu actividad divina y omnisciente, obedeciendo en todo instante a esa gran luz. Oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, Te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, por el uso de tu sabiduría directora, Por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares, reconocemos tu actividad divina y omnisciente, obedeciendo en todo instante a esa gran luz. Dios, oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, Te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, Por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares, reconocemos tu actividad divina y omnisciente, obedeciendo en todo instante a esa gran luz. Dios, oh tu poderosa y divina presencia, amor envolvente, infinito en tu actividad, maravilloso en tu poder de amor, Te adoramos con todo el corazón y el alma, Dándote nuestra gratitud eterna por la emanación de tu poderosa energía, Por el uso de tu sabiduría directora, por la presencia de tu bienestar en nuestros hogares, Reconocemos tu actividad divina y omnisciente, obedeciendo en todo instante a esa gran luz. Te damos las gracias y decretamos, Yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es. Yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, Yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste. Yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, Yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, En beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino. Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es. Dios, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, Somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso. Yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es. Yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste. Yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos. Yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino. Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto. Dios, 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 Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, Dios es nuestro Padre, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre, Dios Padre, todopoderoso. Yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es. Yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste. Yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino. Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino, Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre, Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino, en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino. Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino, Dios, 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 Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre, Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino, Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino, Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino, Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino, Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, yo soy la obediencia a la voluntad del Padre, que es victoriosa, que es omnipotente y omnipresente en todo lo que es, yo soy uno con la voluntad del Padre, yo soy uno con la conciencia maestra ascendida, yo soy la realización perfecta de mi parte en el plan divino en esta tierra, en este tiempo y donde quiera que Dios me manifieste, yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy la paz presente en el corazón de todos mis hermanos, yo soy amor en todo lo que yo soy, yo soy uno con la perfección divina, manifestando perfección a donde quiera que voy, en beneficio de los que sufren, conforme a la voluntad divina y a mi parte en el plan divino, Dios, Dios, Dios se manifiesta en todo lo que es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es perfección, Dios es paz, Dios es todo lo bueno, Dios es magnanimidad, Dios es lo que es, Dios está en cada uno de los seres humanos, Dios está presente en todo lo manifiesto e inmanifiesto, Dios, 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 Dios es nuestro Padre, Dios es la fuente, somos uno con el Padre, somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos, morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, somos, agradecidos con la fe manifiesta en que este llamado de amor se ha cumplido, bendecimos, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos, que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente, para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos, que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente, para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, tu poderosa gobernadora presencia yo soy, afirma tu dominio dentro del corazón y conciencia de cada discípulo, gobierna la actividad de la vida para que exprese su plenitud, te rogamos que seas nuestro guardián en la puerta de nuestra mente para que solamente admitamos lo que trae ayuda y armonía, bendice a todos con tu poder divino para que se mantengan firmes y sigan adelante hacia la armoniosa y divina realización, recordamos siempre, yo doy todo el poder a la presencia yo soy la cual soy, y rehúso con determinación a nunca más aceptar otra cosa que no sea la voluntad del Padre, yo soy la toda poderosa presencia gobernadora de mi vida y de mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el coraje autosostenido que me lleva serenamente a través de cada cosa que se me presenta, te damos gracias amado Padre, porque esto está cumplido, como el más sagrado nombre de Dios que yo soy, amén, amén, amén. Amén. Amén.